Enzo Fernández la rompió. El Chelsea eliminó al Borussia Dortmund y se metió entre los ocho mejores de la presente Champions League y el argentino dejó su huella imborrable. No, no, esperen. Antes de salir a criticarme, no hablo del partido, donde Enzo tuvo una actuación buena, pero no deslumbrante. Mostró su despliegue y su criterio hasta el minuto 87 cuando fue reemplazado por el suizo Denis Zakaria. Pero la mejor actuación del argentino llegó tras el pitazo final, cuando todo Stanford Bridge festejaba la sufrida clasificación. ¿Qué hizo Enzo? Cuando el plantel y el cuerpo técnico todavía estaban en éxtasis en el campo de juego, apareció el típico invasor de campo de juego. Típico, dije. Perdón, mal a mí. En este caso fue un pequeñito llorando con su camiseta del Chelsea con el 10 en la espalda y Messi estampado en el dorsal. El pequeñito fan del Chelsea fue llorando hacia donde estaba Enzo Fernández y se quedó con el premio mayor. La número 5 de Enzo toda sudada. Enorme gesto de Enzo, ¿no creen? Hemos visto reacciones muy distintas de otros futbolistas que se sacan de encima a sus fans. Pero Enzo no dudó en darle la camiseta a este pequeñito. Las tensiones de una serie muy pareja empezaban a ser cosa del pasado. El Chelsea se jugaba mucho en Stamford Bridge. Recordemos que estaba muy lejos de zona de Champions en la Premier League. Y la única chance de clasificar a la Champions el año que viene será ganando la presente edición. Así que el conjunto de Potter, después de dar pena toda la temporada, ahora está a cinco partidos de quedarse por tercera vez con la orejona. Y Enzo sabe una o dos cositas de quedarse con la tercera, si saben de qué les hablo. Pero no la tuvo fácil el Chelsea, que necesitaban en principio remontar el gol de desventaja con el que venían de Alemania. El Dortmund, aparte, viene con una racha impresionante en la Bundesliga y no les iba a hacer las cosas fáciles. Pero el Chelsea atacó todo el primer tiempo y el premio llegó sobre el final de la primera etapa, después de un doble rebote afortunado que le quedó en el punto penal a Sterling que fulminó al arquero rival. A comienzos del segundo tiempo llegó la definición de la serie con la polémica del partido. No tanto por la mano de Wolff que pareció indiscutible, sino porque en su primer intento Kai Havertz falló el penal. Su tiro dio en el palo izquierdo y todo parecía seguir en tablas. Pero apto seguido, el VAR llamó al árbitro y le dijo que el penal debía patearse nuevamente por adelantamiento de los defensores al momento del disparo. Fue un poco llamativo porque no suele cobrarse ese tipo de falta. Y menos aún en una instancia tan importante. Los jugadores del equipo alemán querían comerse y crudo al árbitro. Y es un poco entendible. El Dortmund fue a la carga por el gol que lo llevaría a los penales, pero ya era demasiado tarde. Enzo y compañía hicieron los deberes y ahora tienen la chance concreta de pelear por la orejona. Plantel tiene de sobra. ¿Podrá ajustar el nivel para quedarse nuevamente con la Champions? Esperamos sus comentarios. ¿Quieres? Re-